. Guerra en Juntz Per Catalunya para relevar a Puigdemont Públicamente, Juntz Per Catalunya sigue defendiendo que tanto Carles Puigdemont como Jordi Sánchez pueden convertirse en el próximo presidente porque conservan intactos sus derechos políticos a pesar de encontrarse encarcelados, procesados por rebelión y a las puertas de ser suspendidos. Es probable que incluso insista en intentar una nueva investidura del ex presidente de la ANC apoyándose en el falaz argumento de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU respalda su candidatura. . Sin embargo, internamente, la lista independentista más votada en las elecciones del 21 de da por hecho que ni la vía Puigdemont ni la vía Sánchez pueden prosperar y solo busca ganar tiempo mientras libra una guerra interna para consensuar el candidato definitivo a ocupar la presidencia de la Generalitat, el plan D. . La pugna arrancó tras el encarcelamiento de Jordi Turull, quien todavía no ha renunciado a su candidatura a pesar de que su investidura está totalmente descartada. . . Con el ex consejero de presidencia fuera de juego, el PDCAT decidió dar un paso al frente para evitar a toda costa que Elsa Artadi se convierta en la presidenta de la Generalitat. . Los neoconvergentes pactaron con Juntz per Cataluña que si Sánchez no salía elegido el presidente debía salir de sus filas si no renuncian a ese acuerdo. . . La primera maniobra del partido liderado por Marta Pascal consistió en situar a dos hombres de su confianza en el equipo negociador que pugna con los diputados más fieles a Puigdemont para imponer a un candidato de su agrado. . Los diputados Lluís Font y Lluís Gino sustituyeron a los encarcelados Giuseppe Rull y Jordi Turull. . Este último conserva el carné del PDCAT pero está abiertamente enfrentado con Pascal desde que perdió la batalla por la Coordinación General de la Formación Heredera de Convergencia. . . Elsa Artadi respondió de inmediato con la inclusión en el equipo negociador de dos de sus colaboradores más cercanos, Miquel Ángel Escobar y Damia Calvet. . Ninguno de ellos es diputado, lo que generó un enorme malestar en el grupo parlamentario al considerar que el sustituto de Puigdemont debe decidirse sin intromisiones externas. . 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 Marta Madrenas Kelbuch, ex presidente de la Asociación Catalana de Municipios, ACM, y miembro del IPDECAT y de Ferran Mascarell, el ex socialista que ocupó la cartera de cultura en los gobiernos de Pascual Margal y Artur Mas, y que se integró en la candidatura de Puigdemont como independiente. . La formación naranja exigirá al presidente de la Cámara Catalana que elija un candidato viable a la presidencia de la Generalitat y ponga fin de inmediato a la situación de bloqueo de las instituciones de Cataluña. . Bloqueo que no propicia únicamente la ausencia de un candidato elegible, sino la incapacidad de las formaciones independentistas para reunir la mayoría suficiente para investirlo. . Para respaldar al próximo presidenciable Ossipuig de Montitón y Comín, el diputado prófugo de ERC que se esconde en Bruselas, renuncian a sus actas de diputado. Ninguno de los dos quiere dar ese paso, con lo que la repetición electoral no puede descartarse. . .